Bueno, les quiero mostrar mi cale, esta es un cale rizada y esta es cale lisa y ahora llegó el momento de que la vamos a cosechar, entonces yo desinfecté la tijera con un poco de alcohol y vamos a cortar, vamos a cortar solo las hojas que ya están más viejas, que vemos que ya están buenas y estas las vamos a dejar para, estas que están nuevitas, las vamos a dejar para que puedan seguir creciendo. Bueno, también quiero mostrarles acá las acelgas, ya estas acelgas la verdad es que no es muy común, uno en la feria no la va a encontrar, si tienen que sembrarla ustedes mismos es bastante fácil, esta es la acelga roja, ya, vemos que se parece mucho a las hojas de la beterraga, pero son acelgas, ya, entonces con esto vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar las hojas que ya están listas para poder cosecharlas y las que están más nuevas las vamos a dejar. Esta por ejemplo tiene un color, si las quiero mostrar bien, porque tiene un color bastante intenso, se ven ahí como las nervaduras que tiene bastante rojitas y esta otra es la acelga amarilla, aquí tenemos la amarilla y la roja, la acelga que uno ve normalmente es la acelga que es verde con el tallo más bien blanco, ya, y hasta aquí las ocupamos para, pueden ser para hacer ensaladas o también las pueden usar para hacer tortillas de acelga, aquí en chile son muy famosas las tortillas de acelga, y como les digo, como ensaladas también, también se pueden comer, por acá también tengo la, como les había dicho delante, la cale lisa, ya que es igual que esta otra, es rizada, pero esta otra es rizada, es exactamente lo mismo, pero una es lisa y la otra es rizada. Esto también se puede comer como ensalada, como tortilla, son bastante sanitas, son muy nutritivas, esto es un producto que tampoco se va a encontrar en la feria, yo al menos nunca lo he visto en una feria, ni la cale lisa, ni la cale rizada, ni la acelga roja, ni la acelga amarilla, ya, como pueden ver este es un huerto orgánico, estamos en una ciudad, está todo con botellas de plástico, de estas que son desechables, abajito le hacemos un hoyito, verdad, para que drene el agua, entonces para que hagamos más espacio, la botella hay que cortarla bien arriba, lo más arriba que podamos, para que la raíz pueda tener una profundidad suficiente para que puedan crecer. Así que continuamos cortando nuestra cale lisa. Así que también yo lo invito a que ustedes puedan en sus casas poder hacer un huerto orgánico, también creo que es una muy buena terapia también para desestresarnos, ya, la satisfacción de ver nuestras plantitas que van creciendo, de poder llevar a tu mesa un producto que tú mismo hayas cultivado, y también aquí lo bonito es integrar a la familia, a tu pareja, a tus hijos, lo importante de que podamos aprender a cultivar nuestros alimentos, la importancia del reciclaje, porque como lo he dicho en otros videos, nosotros le damos mucha importancia también a eso, al orgánico, a reciclar, a que esto sea factible de hacer en cualquier hogar, no usamos ningún producto raro ni nada. O sea, también subí otros videos donde le enseñó a hacer su propio humus de lombriz, ya, porque la idea es no usar ningún producto químico para que produzcan sus alimentos, la idea es que sea lo más sano, lo más natural posible. Bueno, amigos, entonces, tenemos ya una pequeña cosecha, ¿verdad?, que vamos a continuar. Lo invito también a ustedes a poner estos productos súper sanos, súper naturales, en su mesa, con sus hijos, con su familia, y a disfrutar algo que ustedes saben cómo se cultivó, de que ustedes están seguros de que no tienen ningún producto químico, de que no está regado con aguas hervidas, de que no tiene nada extraño. Así que lo invito a atreverse en sus casas, con su familia, a ustedes mismos. Cualquier comentario, cualquier duda, me la escriban. Gracias.